Comenzamos el programa del martes y si han estado atentos al sumario estoy segura de que se han quedado pegados a la pantalla para que escuchar a Cristina Espinoza Lozano contarnos cuáles son las formas de viajar barato. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Bienvenida, un martes más. Decíamos la semana pasada, lo estuvimos comentando así brevemente, que había una entrada en tu web, en viajanmimochila.com en la que hablabas de que no hacía falta dinero para viajar, que era importante, pero bueno, secundario de algún modo y que había formas de viajar barato. Hoy les vamos a contar alguna de ellas, empezamos por donde quieras. Pues no sé, por donde vosotros prefieras, porque en el artículo cuento formas para viajar, para moverse barato, también para alojarse barato y algunos trucos o algunos viajes que sí que se pueden conseguir por unos precios muy reducidos si estás en las condiciones y en la edad adecuada. Pues empezamos, si te parece, por los viajes, además así vamos a ir en orden sobre tu artículo para que la gente que quiera entrar a la web y leerlo también después, pues vea que está así también en el orden. El primero de ellos, Cristina, sería desplazarse en coche. ¿Cómo hacerlo? A través de una web en la que tú entras, si no me equivoco, y puedes ver las personas que van a viajar al mismo destino que tú. Sí, hay una web que a mí por lo menos me resulta muy útil y yo la he probado y me ha venido muy bien, que se llama BlaBlaCar. También hay otra que es similar que se llama Amovense, podemos elegir la que queramos, aquí no se trata de hacer publicidad ni a unos ni a otros, los dos sistemas funcionan bastante bien. Entonces es como un Facebook de los coches, tú te registras, pones tus datos y luego pones a dónde quieres viajar, en qué fecha o si tú quieres hacer un viaje y cuántas personas llevas en el coche. Entonces dices, por ejemplo, yo quiero ir el viernes de Santander a Madrid, ¿vale? Quiero salir a las 4 de la tarde y por pasajero cobro 20 euros. Entonces la gente te contacta si le interesa ese viaje y dice, oye, mira, pues yo quiero ir contigo a Madrid este día hasta ahora. ¿Me llevas? ¿Cómo quedamos? Tal y cual. Entonces tú negocias y dices, vale, pues sí, pues quedamos en este sitio a esta hora. Y se cierra y compartes coches y así compartes gastos. Se trata no de hacer beneficio ni negocio, se trata de compartir los gastos. Por ejemplo, si pongamos que la gasolina te cuesta 50 euros y vais 3, se divide entre 3. O que te cuesta 50 euros y vais 3, como tú llevas el coche, puedes dividir entre 2. Pero los precios siempre vienen estipulados y siempre son acordados antes de empezar el viaje, para que no haya ningún problema. Y si, por ejemplo, tú eres la persona que no tiene coche, que quiere viajar con otro, ¿también te puede registrar como usuario que busca un coche en el que viajar? Sí, sí, no hay ningún problema. No hace falta tener coche para acceder a este sistema. Tú puedes ser una persona que no tenga coche, que quieras buscar gente con la que viajar. En ese caso, te haces un perfil y simplemente pones tus datos igual y buscas. Quiero ir de Santander a Sevilla y buscas gente y ya está. O puedes incluso poner, pues quiero ir de Santander a Sevilla y busco un coche. Pero eso es más complicado. A lo mejor es que tú mismo busques hasta que encuentres algo que te interese. Sí, porque si no puede haber la forma de que ese supuesto coche contacte contigo también. Sí, pero yo creo que eso es mucho más complicado. Que la forma más sencilla es yo quiero ir a este sitio, pues busco el viaje. O yo quiero ir y voy a poner el coche, lo publico. Y es la forma más sencilla de contactar. También a nivel de precios, el programa te recomienda. Porque igual tú no sabes cuánto pedir. Y no tampoco. Es que es eso, no es negocio, no es para pasarse. Entonces, el programa te dice, no puedes pedir más de esto. Te pone en rojo y te dice, no, no, no puedes, te estás pasando. Y así te orienta también. Y si tú, por lo que sea, quieres pedir más, en algún momento el programa te sanciona, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pues no te sanciona, pero te pone en rojo y de hecho yo creo que no te deja continuar. O sea, si tú dices, yo quiero cobrar 200 euros por ir de Santander a Madrid. No, te dice, no, rojo, corrige, corrige. Entonces tienes que cambiarlo si quieres publicar tu artículo. Bueno, pues esto sería una forma de desplazarnos, en este caso en coche, a cualquier punto de España. Y no sé si también algún viaje puede llegar incluso al extranjero, a Francia o Portugal. En realidad, tú puedes poner, voy a ir de Santander a Pekín y puedes hacer el viaje. Y si alguien quiere ir contigo, pues ya está, es todo acordarlo. Eso es como la gente lo acuerde, no hay ningún problema. En el segundo de los puntos del artículo, Cristina, hablas de lo que son los alojamientos. Y hay una palabra que es couchsurfing, se dice así, ¿no? Sí, muy bien. ¿En qué es exactamente esto? Bueno, el couchsurfing es una cosa que está muy de moda entre, pues supongo que la gente con menos recursos para viajar y gente más aventurera y gente no necesariamente más joven. Pero bueno, gente que le gusta socializar cuando viaja y conocer gente nueva. Porque se trata de una red similar a lo que estamos hablando de los coches, pero con casas. Entonces, tú te apuntas y ofertas tu casa para que la gente se quede gratis. O al revés, tú te apuntas y buscas casas de gente en las que dormir gratis que se ofrecen. Entonces, ¿esto cómo va? ¿Tú no tienes que pagar nada? Ahí estamos viendo la web, ¿no? Sería esa para registrarte. Sí, se entraría adentro y ya se accede a las cosas. Entonces, ahí tú te apuntas y dices, pues quiero dormir en Londres estos días. Entonces, buscas gente con perfil que a ti te vaya bien y le preguntas si están disponibles. Y se supone que sí en principio porque están metidos en la web, si no, no estarían. Entonces, dices, pues quiero ir aquí, te viene bien, sí, no, y tú acuerdas lo que quieres. Y te quedas totalmente gratis en su casa. ¿Problema de esto? Pues hombre, igual seguridad. A mí me da un poco de miedo, la verdad, me da un poco de respeto. Aunque conozco mucha gente que lo ha utilizado y nunca ha habido ningún problema. Yo he tenido gente en mi casa y ha ido muy bien, pero bueno, tiene ese problema de que te puede dar reparo, que no sabes dónde vas a meterte, pero normalmente la gente es maja, la gente no es tan mala en el mundo. Y luego aparte pierdes un poco de independencia, porque claro, estás en casa de alguien y por supuesto no se trata de gorronar a esa persona. Se trata de, joe, te dejan dormir en su sofá, en una cama, en el salón de sacos de dormir, todo eso lo acuerdas antes. Entonces tienes que ser amable, preocuparte de que ellos también estén bien y normalmente se suele tener un detalle con la gente. Pues no sé, igual le invitas una caña, igual le invitas a cenar, depende cuánto tiempo estés, depende el feeling que haya, te llevas bien. Pero la experiencia puede ser muy buena. Tiene la contrapartida de que vas a un lugar y no es como un hotel, es la casa de alguien. Es casi como si fueras a casa de un amigo, ¿no? Y si muchas veces cuadras bien, pues igual acabas con esa persona pues yéndote eso, a posacionar o al museo o al teatro con sus amigos en no sé dónde. Y sí que conozco de muchos casos que al final iban para dos días y se han quedado cuatro, porque se han caído muy bien o luego las personas han venido a visitarles. Incluso es una buena red para viajar barato y para hacer amigos también. Y si por ejemplo no viajas solo, Cristina, si viajan dos amigas, por ejemplo, ¿tendrían que buscar un alojamiento en el que haya hueco para dos personas? ¿O son individuales los alojamientos en esas casas? No, eso se acuerda todo, porque es tan fácil como yo tengo una casa, entonces digo, vale, pues yo tengo dos habitaciones libres, entonces digo, bueno, pues aquí me caben dos personas o cuatro personas porque tengo dos camas en cada habitación. Cada uno oferta lo que quiere, lo que tenga. Y tú, como el que está buscando alojamiento, dices, vale, pues yo estoy buscando, pues eso, una, quiero dos camitas, o quiero un sofá, o quiero un hueco de suelo porque somos tres y vamos en sacos de dormir. Y tú hablas con otra persona y decidís, ¿y acordáis? Si os viene bien y llegáis a un acuerdo, fantástico, si no, pues no pasa nada. Y también se da otro caso, que hay comunidades grandes de coachsurfing que quedan para tomar cafés, para conocerse, para hacer actividades, y todo eso se puede ver a través de la web. Entonces, lo usa también mucha gente cuando se va a abrir fuera para conocer gente, para cambiar un poco de aire. Otro de los inconvenientes, Cristina, puede ser el idioma, por ejemplo, igual alguien que nos está viendo dice, bueno, yo entro en esa página, intento contactar con alguien, me quiero ir a Alemania, por ejemplo, quiero conocer Alemania, contacto con alguien en Berlín, ¿cómo nos comunicamos para llegar a un acuerdo para quedarme en su casa? Hombre, pues ahí sí que tienes un problema, necesitas un idioma común. Igual tienes suerte la otra persona habla castellano, igual habláis los dos inglés, igual tú hablas alemán, pero sí, está claro que para escribirte por internet, pues necesitas un idioma común, no es como un hotel que dices, dos noches, ala, reservar y en el hotel te apañas. No, esto no es así, tienes que hablar antes con otra persona vía internet en este caso, siempre lo recomendable es a través de páginas web, no salir ni por teléfonos, ni dar cosas raras, siempre a través de la web para que todo sea más seguro y esté más controlado, y ya está. Pero tienes tú que llegar a un acuerdo a través de eso. Tu experiencia ha sido positiva por lo que nos contabas, pero si hay alguien que todavía se ha quedado con la duda de que esto de ir al sofá de otro no le acaba de convencer, Cristina, hay opciones baratas también, webs, si no me equivoco, como Hospitality Club y también los hostels. Bueno, tenemos Hospitality Club, es justo igual que Couchsurfing, son dos iguales, nada más, que son diferentes plataformas. Y luego está la opción de ir a hostels, porque yo entiendo, y de hecho a mí misma tampoco me entusiasma mucho, lo de ir a casa de alguien por eso, sobre todo porque pierdes independencia. Entonces yo normalmente siempre prefiero ir a hostels o a hotelitos baratos, muy baratos. Entonces, por ejemplo, para buscar un hostel hay muchísimas páginas web. A mí me gusta mucho Hostel Bookers, es la que siempre utilizo, pero está Hostel World, está Hotel Bookers también, que es lo mismo pero con hoteles. Y es simplemente meter dónde quiero ir, en qué fechas, cuántas noches, y ahí te aparece un listado enorme de lugares, te vienen explicados a un lado todos los servicios que ofrecen, por cuánto dinero, y te vienen también las opiniones de la gente. Y eso es importante mirar antes de reservar nada, sobre todo si es muy barato, las opiniones de la gente. Yo normalmente por debajo del 80% de votos positivos no cogería nada, y mejor si es más. Así que menos de 50, ni locos, porque qué miedo. Es mi recomendación personal, hagan lo que quieran. Bueno, pues recomendación para esos hostels, y ahora tienen que estar muy atentos, si no me equivoco, y Cristina, los menores de 30, que por ejemplo, si antes tenían un problema con el idioma, se pueden lanzar a hacer un curso en el extranjero, muy económico, porque normalmente pensamos en cursos en el extranjero, e incluso padres que nos están viendo dicen, yo ahora no me puedo permitir mandar a mi hijo a estudiar fuera. Esta es una opción muy económica de la que nos vas a hablar. Sí. A ver, hay cursos que organiza la Asociación Juvenil de la Unión Europea, y que lo único que tienes que pagar es el 30% de tu desplazamiento. En principio, adelantas el dinero del avión, todo el dinero, y ellos te devuelven el 70% una vez finalizado el curso. Son cursos temáticos, que suelen durar alrededor de una semana o así, y de diferentes cosas, entonces tú los tienes que buscar. Los tienes de cosas de fotografía, de cosas de periodismo hay, pero sobre todo suelen ser cosas como para fomentar los lazos en la Unión Europea, la interculturalidad, el que conozcas al otro, están muy pensados para construir ciudadanía europea. Entonces, hay diferentes sitios en Internet donde los puedes encontrar. Normalmente te piden que pertenezcas a una asociación, pero bueno, eso es salvable. Esa asociación nunca debería cobrarte más de 20 euros por permitirte a ir a un curso de esos. Si te cobran más, que a mí me ha pasado, y considero que es un timo porque es un timo, no tienes que pagarlo. Avisas al sitio de allí, en plan, oye, me están comprando esto. Pero hay un montón de grupos en Facebook donde puedes encontrar sitios a los que ir, cursos a los que ir. Entonces, te piden que sepas inglés, pero tampoco te piden que tengas unos currículum brillantes, nada, solo ganas, que te entiendas y que quieras ir. Y acuerdas con ellos y vas, y está muy bien. La verdad es que está muy, muy bien. En el artículo hablas de que incluso puede ser una posibilidad de trabajo también, ¿no? De búsqueda de empleo. No una posibilidad de trabajo, pero sí una forma de hacer contactos, porque va muchísima gente, muchísima gente joven, y nunca sabes con quién vas a dar ahí. Y además, en muchos países diversificas tus fuentes de información, de contactos, etcétera, etcétera, y nunca sabes dónde la tienes. Y mejor que quedarse en casa, desde luego, es salir. Practicas inglés, haces amigos, y quién sabe... De esta opción también nos puedes contar tu experiencia, y en este caso también positiva, ¿no? Por eso la recomiendas. Sí, yo estuve este año en Budapest, en un curso como de teatro, y la verdad es que estuvo muy bien. Aprendí muchísimo y no esperaba aprender nada de teatro. Conocí personas muy interesantes también, con las que sigo manteniendo contacto, y la verdad es que pagué eso, el 30% exacto. Y además, aparte de hacer el curso, vi Budapest, que es una ciudad preciosa, y me pude quedar dos días más. Allí, ya ahí el alojamiento corrió de mi parte y la manutención, pero bueno, fue una oportunidad perfecta para ver una ciudad. Otra de las opciones para viajar barato son los vuelos de los que hablas, Cristina, que se nos ha acabado el chollo, ¿no? De algún modo, ¿por qué lo dices así? ¿Por qué lo digo así? Porque yo me acuerdo que hace unos años, por 10 euros iba y venía a cualquier lado, no a cualquier lado, pero sí era posible. Recuerdo haber comprado vuelos a dos céntimos, y esos vuelos existían, y decíamos, vuelos a dos céntimos, y pues un grupo cogíamos y comprábamos un montón de billetes y ya usabas el que te viniera bien en realidad. Eso ya no está así. Con esto de la crisis, pues ya empiezan a cobrar más, que si ya las tasas no son libres, etcétera, etcétera. Ya no hay tanta subvención a los vuelos, entonces no es fácil encontrar vuelos a 10 euros. Pero aún así sí que sigue siendo posible encontrar cosas por 50 euros y de vuelta, 60 euros y de vuelta, que bueno, no está mal. Aunque sí que es cierto que últimamente está mirando desde Santander, y para los próximos tres meses no hay ninguno de esos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para encontrar hoy por hoy, que dices que de algún modo esos chollos han terminado, vuelos económicos, por esos 50 euros y de vuelta, 60, que sigue siendo un precio para un vuelo, pues muy recomendable? Mi recomendación es que busquemos de vez en cuando en buscadores tipo SkyScanner o Kayak o así, para ir directamente a la página web de la compañía, a esa iremos cuando ya hayamos divisado el vuelo que queremos comprar. No mirar compulsivamente vuelos, porque si tú miras todos los días ocho veces en Rayadana de Santander, Londres, Santander, Londres, en una fecha concreta, al final ese vuelo se va a encarecer, porque el ordenador lo registra y lo sabe, ¿vale? Lo he explicado muy malamente. Entonces no se puede hacer eso. Contra más demanda tenga el vuelo, aunque simplemente sea de visionado o de consulta, más se va encareciéndose el precio. Sí, sí, eso seguro. Así que no se puede hacer eso. O sea, y además no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque lo miremos más, 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 no va a bajar. Cada cinco minutos no va a bajar, todo lo contrario. Entonces, si vamos a un vuelo, comprar. Y si utilizamos buscadores del tipo SkyScanner o Last Minute o lo que sea, ir siempre a la página web de la aerolínea, porque así nos evitamos las comisiones que puedan cobrar esas páginas. O sea, ¿de Rayaner hay alguna guía? Porque desde aquí tenemos la salida más fácil, ¿no? Santander a cualquiera de los destinos que tienen, que a partir de marzo además serán más. ¿Hay alguna guía para que no te cobren de más? Porque hay veces que compras el billete, ¿no? A mucha gente que nos está viendo le habrá pasado, te sale X cantidad y luego cuando vas a dar definitivamente a pagar, esa cantidad ya no es la misma. Se ha sumado algo por el camino que muchas veces se nos escapa, ¿no? A los usuarios. ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de reservar esos vuelos, Cristina? Bueno, pues hay varias cosas. Primero, cuando estamos en el buscador, ¿no? Que sale toda la semana y ahí hay los vuelos. Y tenemos que procurar que el nuestro no tenga tasas, que ponga sin tasas, ¿vale? Porque así no se nos sumarán tasas. Se supone que ya están incluidas o que son gratis o, en fin, que no nos las van a sumar. Y luego, a la hora de procesar el billete, hay que tener muchísimo cuidado. Porque las páginas web, la de Ryanair y las de otras compañías, cada vez son más enrevesadas. Por eso mismo, para hacernos el lío y que paguemos más. Porque es lo que a ellos les interesa. Entonces, hay que ir paso por paso leyendo todo muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de Ryanair, hay un artículo en Viaja en mi mochila que lo explica todo, pero hay que estar muy atento a no marcar embarque prioritario, que viene marcado por defecto. Y cuando hacemos el seguro, nos va a preguntar, ¿en qué país es el suyo? Entonces, vamos a decir, España, evidentemente, si estamos en España. Pero no hay que poner España, hay que poner, no quiero seguro. Así te ahorras 15 euros, que eso muchas veces es muy fácil, que se te pase y dices lo que tú decías. Sí, mira selección de país, ¿no? Como tú dices, pones España y ya está, no te fijas en más. Claro, pues ahí te cobran 15 euros. Así que no, no selección de país, no, queremos seguro. Ahora no sé que queramos seguro, entonces, pues, fantástico. O sea, no pasa nada. Y luego, pues eso, ni quiero exiguitas de bebés, ni en Rayaner, te ahorras dinero, sino facturas. Si te vas un fin de semana, en realidad, con que lleves una maletita, no te hace falta más. No hace falta llevar, no sé, 8 anoraks y 25 jerseys para cambiar, porque son dos días, no da tiempo. Y, muy importante, ahora se puede llevar la maleta de mano y además un bolsito. Te dejan llevar las dos cosas. Sí, que ya ha cambiado la ley en eso, ¿no? Que antes te hacían meter el bolso en la maleta de mano, en la maleta de mano, bien digo. Así que una buena noticia, ¿no? Por lo menos que siempre nos quejamos de Rayaner. Bueno, pues eso en cuanto a los vuelos, Cristina. Y vamos a aprender una última palabra en el viajar económico de hoy, que son los b-bacs. Cuéntanos, ¿qué es? Un b-bac es cuando te llevas un saco de dormir y duermes en la montaña. En tu saco de dormir, sin tienda de campaña ni nada. Tú, a la intemperie y ya está. Porque la tienda de campaña nos puede traer problemas. Ahí donde la vemos, dependiendo de donde nos pongamos con ella, ¿no? Sí, porque en España eso de la acampada libre, pues cada vez se estila menos. En muchos sitios está prohibido casi. Entonces tú no puedes ir y poner la tienda donde quieras. Pero sí que puedes dormir en un saco más o menos donde quieras, entre comillas. Por eso es más complicado que te diga nadie nada. Entonces una opción de irte a pasar el fin de semana muy barato y sin problemas es, por ejemplo, irte al monte con un buen saco, no con un saco malo y vaquear. Y en verano, evidentemente, yo ahora no lo haría, la verdad. A no ser que tengas muy buen saco. Eso y combinado, por ejemplo, con alguna ruta, ¿no? Sería el plan perfecto. Sí, para mí sí. Yo siempre cuento que este verano se nos ocurrió subir a los lagos de Covadonga y subimos desde Covadonga andando por la noche y dormimos con todo el cielo estrellado en los lagos con nuestro saquito y, bueno, llevábamos unas mantitas y así, pero ya está, no íbamos ni tienda de campaña ni nada. Ni, por supuesto, ni hicimos fuegos ni dejamos basuras de ningún tipo. No, todo muy sencillo. Para hacer viva que hay que ser respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, siempre hay que ser respetuoso con el medio ambiente, aunque se suban coches hasta los lagos de Covadonga, pero fue una experiencia muy, muy buena y no pasamos nada de frío. Bueno, pues otra opción para viajar económico y decir que no se han quedado en casa en algunas vacaciones o algún puente. Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos la próxima semana.